Desde hoy la Asamblea Departamental da inicio a los debates sobre el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca que tendrá dentro de sus puntos de acción el desarrollo regional, la competitividad empresarial y la paz. El Plan de Desarrollo de la Gobernadora tiene tres objetivos estratégicos. Luchar contra la pobreza, recuperar la competitividad y construir lo que hemos llamado la paz territorial. Para cumplir esos tres objetivos estratégicos hemos diseñado 21 líneas de acción, cada una con una estructura programática intersectorial donde colaboran todas las dependencias orientadas a resolver cada una de las variables que afectan esas problemáticas. Se nos ha expuesto un Plan de Desarrollo ambicioso, aterrizado para las necesidades del Departamento del Valle del Cauca. Desde la Asamblea Departamental y como representantes de diferentes sectores, que somos los 21 diputados, esperamos nutrir este Plan de Desarrollo entregado por parte de la Gobernación del Valle del Cauca en cabeza de su director de planeación, el doctor Roe Alejandro Barreras. Tenemos 20 días para estudiar el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca, El Valle está en voz, un plan de desarrollo que viene con tres componentes, básicamente la erradicación de la pobreza, el tema del emprendimiento y la competitividad, y el tema de la paz y la parte institucional que es muy importante para la Gobernación del Valle del Cauca. En 20 días deberá quedar aprobada dicha estrategia que involucra rubros por el orden de 6.2 billones de pesos.